Vamos a iniciar así algo rápido con los secretarios del Consejo Comunitario. No sé cuántos secretarios están en estos momentos en el domo. Levanten la mano, por favor. Hay un grupo considerable de secretarios. Entonces, vamos a dar unas pequeñas orientaciones en cuanto a las actas, cómo podemos mejorar este año para la ejecución de los proyectos. Porque en algún momento nosotros cometemos errores dentro del acta y lo más fácil que hacen algunos, estimados vecinos, agarrar el apicero y manchar así el error. Otros entre paréntesis, otros con corrector. Son malas prácticas. Entonces, antes de iniciar con los proyectos, es mejor darles los instructivos necesarios para elaborar el acta y no cometer errores. Y si se cometen errores, cómo enmendarlo dentro del acta. Entonces, también cabe mencionarles y también recordarle al señor alcalde, el año pasado yo gestioné código municipal o compendio de leyes de este grosor. Hay una cantidad grande de leyes dentro de ese compendio que les dije en una reunión de alcaldes auxiliares, les dije, cuando entreguen el cargo, por favor, entreguenle este código a la persona que llegue a tomar el cargo de alcalde o alcaldesa auxiliar por cantones y por comunidades. A todos se les dio un compendio de leyes, es decir, un código municipal más otras leyes más de este grosor que todos los alcaldes y alcaldesas auxiliares el año pasado se les dio. Lo gestionamos el año pasado y en una reunión les dimos. Entonces, si a los alcaldes y alcaldesas no se les fue entregado, pueden solicitar con la persona, porque realmente está valorado algo caro este compendio de leyes y la recomendación es de que es del cantón, no es de la persona. Entonces, al momento de recibir el cargo, debieron recibir el compendio de leyes también por comunidad y por cantones. Nada más para hacerles recordatorio, porque el año pasado sí se les entregó. Bueno, por favor, conforme vamos explicando las características de qué es un acta, cuáles son sus partes, sus características, si hay alguna duda, por favor, levanten la mano. Lo más fácil posible, ¿verdad? Entonces, es un documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión. No sé si cada lunes, martes o cada 15 días, hay reunión tanto alcaldes, auxiliares como cocodes. No sé si cada lunes, no sé si cada lunes es un acta. No sé si cada lunes es un acta o acuerdos. Por ejemplo, con ministriles mayores y alcalde auxiliar, al momento de que van a votar, tienen que ser un acta o acuerdos. En caso del Consejo Comunitario de Desarrollo, que van a priorizar proyectos, tienen que coger mayorías. Si hay 7, tiene que ser 4 a favor y 3 en contra. Si hay 4 a favor, entonces se da por aprobado y priorización. Entonces, ¿qué modo? No sé si hay 7, pero mientras que hay 7 de acuerdo, no hay proyectos. No, va a haber mayoría. Va a haber 5 más. Y a favor, entonces se da por enterado. Entonces, ¿qué modo? No hay que ser de acuerdo. Entonces, ¿qué modo? También explicar que hay un acta, un acta de sucedido, la reunión y de acuerdos. Entonces, ¿qué modo? ¿Qué característica con acta? De acta en la piel, tiene que ver número. En vez, acta número 1-2018. Tal vez más a poco, pero no pueden explicar mucho. En el acta de 2017, hay 43 actas. 43 acta, 43 guión 2017. El acta número 44 guión 2018, marca monta, porque tiene que estar con acta, con acta 1-2018. El acta número 48 guión 2018, enero 2019, en acta 1 guión 2019. Entre paréntesis, de 101-2018 más adelante van a explicar entonces no debe faltar el número dijo el lugar hora y fecha se ocupa auxiliatura reunidos en la auxiliatura de la aldea Las Mercedes el día 17 el día 17 de enero del año 2018 entonces ver un lugar ver fecha hora importantísimo siendo las 10 horas con 40 minutos o con 5 minutos luego listar las personas quienes comparecen en Kayaka en Kayaka ya reunidos los señores el señor alcalde auxiliar los mayores del 1 al 5 los ministriles del 1 al 12 es decir es decir Berikibi a Chique Ego Chpa Requisitos importantes.